Si, se puede pasar todo ahí, para la nubella hasta allá abajo Voy a entrar ahí, 5 minutos pues, está bien Nosotros somos de Saucedon, disculpe, esta es la panchona ¿Y cómo se llama usted? Le estoy filmando, le aviso ¿Y qué le recomienda? ¿Qué guía de pesca? ¿A qué lugar? ¿A dónde ir? ¿Qué hacemos? Es para la gente, no para nosotros, nosotros no vamos mal Nos decían otra gente que saliendo un poco fíjima ¿Y usted hoy? ¿Cómo le pasa? Variada, siempre hay chica Y siempre le recomendamos a la gente, al turista con devolución Por eso sigue siendo un paraíso Muchísimas gracias señores Nosotros esto es para la página nomás, así que ahí salga bien, miren Ahí para que se le viene, contento, para que siga el turista Y vamos a sacar la foto bien, vamos a la página Acá le miren la cámara para enviar a usted, sonriendo Muchísimas gracias señores Acá está el escalón ¡Opa! ¡Mirá el otro, Dani! ¿El cuerpito te sigue? Sí, ponedle el nombre ¿Defenigé? Yo le pondría Polo ¿Qué? Polo, porque mi caballero era Polo, ¿eh? Le pongo Polo Hola, hola. Hola, hola.